¡Suscríbete al canal! 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 Mañana con 7 minutos, 5 grados en la temperatura. En más información, inicia el año y comienzan también los aumentos en algunos productos y servicios. Se dieron a conocer en este sentido las nuevas tarifas, es decir, los nuevos precios que tendrán los pasaportes o el pasaporte mexicano. La Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer las tarifas que estarán vigentes para este año en el trámite de pasaportes mexicanos con vigencia de 1, 3, 6 y 10 años, así como los respectivos descuentos. De acuerdo al aviso colocado en la puerta de acceso a las instalaciones de la Oficina Municipal de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores, el costo del pasaporte mexicano con vigencia de un año es de 610 pesos, pero con el 50% de descuento saldría en 305. Cabe destacar que el pasaporte de un año solo puede ser tramitado para niños menores de 3 años. Por lo que respecta al pasaporte mexicano por 3 años, el costo es de 1,265 pesos y con descuentos saldrá en 630. El pasaporte con vigencia de 6 años tendrá un costo de 1,735 pesos y con la rebaja del 50% costará 870. Y finalmente el pasaporte con duración de 10 años costará 2,670 pesos y con descuentos saldrá en 1,335. Cabe hacer mención que el descuento del 50% se otorgará únicamente a personas discapacitadas, así como a mayores de 60 años, previa presentación de una documentación oficial. Con imágenes y edición de Ricardo Bueno para Super Channel 12. Edmundo Garza Lara. Son las 6 de la mañana con 9 minutos. Ahí están los costos del trámite del pasaporte mexicano. Y bueno, ahí hace referencia que las personas con discapacidad y las de la tercera edad tienen descuento. Vamos con más noticias. Oscar López Elizondo, el recaudador de rentas, indicó que a partir del día de ayer, miércoles 2 de enero, la oficina de recaudación de rentas comenzó con el canje de las placas de circulación, que ya sabe que a partir de este año vamos a estrenar placas nuevas, y por lo que ayer lucieron largas filas para los contribuyentes. Tal y como se había anunciado, a partir de este miércoles 2 de enero, la oficina de recaudación de rentas comenzó con el canje de placas de circulación, por lo que la dependencia lució largas filas de contribuyentes que acudieron muy temprano para realizar el trámite. Oscar López Elizondo, recaudador de rentas, indicó que en su mayoría se trata de personas que aprovecharon el prepago que ofreció como estímulo el gobierno estatal durante diciembre, quienes están acudiendo al cambio de láminas. El funcionario dijo que a partir de este próximo lunes 7 de enero estarán funcionando dos módulos en igual número de centros comerciales de la ciudad para también realizar dicho trámite. Estamos recibiendo a toda la gente que está ya haciendo su canje de láminas, a partir del día de hoy, día 2 de enero, estamos con el personal aquí en la recaudación de renta haciendo este trámite y recordándoles a la gente que a partir del día lunes 7 de enero estarán ya en operación los módulos en los centros comerciales Gutiérrez, donde podrán hacer también su canje de láminas. Y bueno, pues también hoy que iniciamos con el día 2 muy frío, pues también recordarles a la gente que nos escucha, que nos ve a través de este importante medio de comunicación, que bueno, tenemos todo el periodo de tres meses hasta el día 1 de abril para hacer el canje de láminas, esto por las inclemencias del tiempo, porque sí hay un poco de fila, hemos estado atendiendo a partir de las 8 de la mañana, ya había gente aquí formando, haciendo fila a pesar de las inclemencias del tiempo y los estamos atendiendo, está fluyendo el trámite, sin embargo, bueno, pues sí las personas que se encuentran con algún estado de salud delicado o que hayan estado pasando por alguna enfermedad de tipo gripa, bueno, pues decirles que se pueden esperar si no tienen ningún inconveniente en hacer el canje de placas próximamente. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. 6 de la mañana con 12 minutos, 5 grados en la temperatura y decirles que, como lo comentaba el recaudador de rentas, a partir del próximo lunes, dos módulos en igual número de centros comerciales de la ciudad estarán disponibles ya para también realizar el canje de placas. En otra información, el día de ayer fue el día del policía, en ese sentido el presidente municipal de Piedras Negras, Claudio Bres Garza, encabezó el tradicional desayuno en las instalaciones del edificio de seguridad pública. El presidente municipal de Piedras Negras, Claudio Mario Bres Garza, encabezó la mañana de este martes el tradicional desayuno para conmemorar el Día del Policía en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Tras reconocer el esfuerzo que realizan todos los oficiales de la corporación, el ediligropetense les pidió lealtad, actuar con responsabilidad y, sobre todo, que no incurran en corrupción ni abusos de autoridad contra la ciudadanía. Se pronunció por mantener las pruebas de control y confianza de todos los elementos preventivos, además de realizar una reorganización en la policía preventiva con el fin de atacar los índices delictivos del fuero común. Dijo que se realizará un profundo análisis de las necesidades de equipamiento, tanto de la corporación como de cada uno de los agentes, para dotarlos de las herramientas necesarias para hacer su trabajo lo mejor posible. Claudio Bres aseguró que no sólo habrá exigencias, sino también compromisos, principalmente el de una verdadera mejora salarial y que ésta se cumpla, no como en ocasiones anteriores que sólo fue de palabra y no se cumplió. Dentro de su mensaje, la primera autoridad también aseguró que se contará con un Consejo Ciudadano de Seguridad que permita elaborar las estrategias de la corporación, además de una verdadera participación social. Para conseguir un Piedras Negras seguro y ordenado, nos hemos propuesto organizar mejor a la dependencia responsable del área, conseguir una policía honesta y confiable, que auxilie a la población. Combatiremos la inseguridad, los abusos y la corrupción policial. Trabajaremos en la prevención del delito con elementos capacitados y profesionales. Nos ocuparemos de abatir el índice delictivo del orden común y coordinar con el gobierno federal y estatal el combate a los abusos policiales, la corrupción en la corporación y la delincuencia organizada para mejorar la seguridad de todos los que aquí vivimos. También, también resguardaré y protegeré a cada uno de ustedes. Sí, también cada uno de ustedes tiene que tener un salario profesional, sin potear hacia atrás, sin ver más que adelante, buscando por el beneficio de sus familias. Quien verdaderamente trabaja con profesionalismo, con seriedad o capacitación, deberá ser premiado. Haré mi esfuerzo. No en las palabras, en los hechos, durante los primeros meses de este año, junto al Republicano Ayuntamiento, los miembros del camino, de verdad era ver los morales, ver el salario que todos ustedes le venga y que verdaderamente sea equitativo algo que ustedes se esfuerzan. No es por no decir el monto. Ya en el pasado se han dejado montos que no se han cumplido. Para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Son las 6 de la mañana con 15 minutos. La temperatura continúa en los 5 grados centígrados. Es el momento de nuestra primera pausa. Es breve, regresamos con más noticias. Seguridad y justicia, los pilares de Coahuila. Trabajamos intensamente por un estado más seguro. Se ha reestructurado a todo nuestro sistema de seguridad. Se diseñaron nuevos planes de prevención. Se capacitaron elementos en el respeto a los derechos humanos. Así, protegemos a las familias coahuilenses. Con una nueva estrategia, seguimos avanzando sin bajar la guardia. Con el trabajo de todos. Muérete, Coahuila. Primer informe de gobierno. Talento no importa si es hombre o mujer. Todas las personas somos iguales. Tanto niños como niñas. Todos nos debemos el respeto. Ay, es que es mujer. Ella qué va a poder hacer y no es cierto. Ahí empieza a cambiar la manera de pensar. Somos muy entronas, muy luchadoras. Le ponemos el corazón a las cosas. No importa que seamos distintos. Vamos a estar muchas ahí por amor a la camiseta. A gafas de ojuntas. Gobierno de México. Se está integrando al sector público y al privado para poder desarrollar a este país. Esto es una gran oportunidad que tenemos de cerrar la brecha. Vincular de nuevo a los jóvenes. Ellos trabajan en equipo, trabajan en sociedad. Si esto pasa a más empresas. Es ida y vuelta el beneficio. Que además no te va a costar. Porque va a estar pagado por el gobierno durante el año que lo entregues. Lo mejor de todo esto es que es para mexicanos, para las empresas mexicanas. Gobierno de México. La salud de los coahuilenses es lo más importante. Se trabaja en reducir la tasa de mortalidad por enfermedades cardíacas. Ahora los coahuilenses pueden ser candidatos de hacerse cirugías bariátricas para reducir la obesidad y prevenir la diabetes. Se está mejorando en el abasto de medicinas y en el equipamiento de hospitales. Con mejor salud, las familias de Coahuila viven plenamente. Con el trabajo de todos. Muérete, Coahuila es... Primer informe de gobierno. Estamos de regreso 6 de la mañana con 18 minutos. La temperatura se mantiene en los 5 grados sentidos. Hace frío esta mañana. Si usted va a salir de casa, hágalo bien abrigado. En más información, el presidente municipal, Claudio Bresgarza, reiteró que la policía preventiva continuará bajo el esquema del mando único. El presidente municipal de Piedras Negras, Claudio Mario Bresgarza, reiteró que la policía preventiva continuará bajo el esquema de mando único para mantener la coordinación con el gobierno del estado, así como la federación. Reconoció que el ser frontera expone a la ciudad a situaciones de inseguridad que no se viven en otras localidades del interior del país. Principalmente ligadas al crimen organizado, por lo que dicha figura es más que necesaria. Acompañado del secretario de Seguridad Pública, José Luis Pliego, Bresgarza reiteró que una de las prioridades de su gobierno, de acuerdo a la exigencia que la ciudadanía le expresó en campaña, es mantener la paz en la ciudad. El de la voz lo ha venido diciendo desde hace mucho tiempo. Lo complejo de ser frontera geográficamente nunca, nunca dejaremos de ser esto, que es frontera con los Estados Unidos de América, que de por sí tiene su complejidad en lo bueno, pero también en lo malo, desafortunadamente, que es todo este fenómeno del cruce de ilícitos de un país a otro, tanto hacia México de armas como de estupacientes hacia los Estados Unidos, lo que genera en negocios ilícitos, el crimen organizado, entre otros. Entonces, es interés primordial, con toda responsabilidad, con toda seriedad y profesionalismo, de parte del Republicano Ayuntamiento de Piedras Negras, de unir fuerzas con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, a nivel federal, con el gobierno del ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador constitucional del estado de Coahuila de Zaragoza y el propio del municipio de Piedras Negras. Entonces, lo hemos manifestado, lo ratificamos el día de hoy y en este día, Día del Policía, juntos ratificamos el compromiso del mando único para el municipio de Piedras Negras, secretario. Muchas gracias. Aunque Ramón Ernesto Limas García se mantiene al frente de la Policía Preventiva Municipal, es un hecho que habrá un relevo y que, junto con otros cambios al interior de la corporación, se darán a conocer en los próximos días. Así lo adelantó el propio Pliego Corona, quien reconoció la disponibilidad del alcalde Claudio Bres de mantener los puentes de comunicación y coordinación para preservar la seguridad y evitar el regreso de la delincuencia. Designación en su oportunidad del señor alcalde, quien seguramente en el transcurso de las próximas horas hará la propuesta respectiva, así lo entiendo. Desde lo delictivo, amenazarla. Y en este sentido, el que el señor alcalde ratifique esta voluntad que tiene de sumar esfuerzos con el gobierno del Estado y con el gobierno de la República, bajo esta figura del mando único a nivel municipal, lo que nos dice es, y lo conversábamos en lo privado, que no hay fisuras. El mensaje que se tiene que enviar y que estamos enviando es, no hay fisuras, no hay divisiones, en materia de seguridad no hay colores, no hay partidos, no hay banderas, hay un solo espacio, hay un frente común, hay un comando conjunto y hay suma de capacidades, de recursos humanos, de recursos financieros, de recursos materiales, de recursos tecnológicos para hacer un frente común en contra de quienes pretenden amenazar a piedras negras. Para Superchannel 12, Armando López Capetillo. Son las 6 de la mañana con 22 minutos, nos están haciendo unas preguntas, pero en unos momentos más les vamos a responder, es acerca del tema de Infonavit y también del cambio de propietario de los autos. Ahorita le daremos respuesta. Mientras tanto, nos vamos a la vía de comunicación con nuestro compañero Armando Valdés Martínez, nos tiene información importante. Muy buenos días, Armando, adelante. Así es, muy buenos días, Sonia, buenos días, audiencia de Superchannel 12. Para darte a conocer que anoche se registró una movilización policíaca en lo que es en la calle Nicolás Bravo, a la altura del 105 en la Colombia, lo que es Lázaro Cárdenas, cuando vecinos reportaban que se registraba un incendio y en el interior había personas, por lo que se solicitó el apoyo de las unidades del Departamento de Bomberos. Al llegarse, se encontró el tratado de Federico Rosales Martínez, conocido como Helicores, de unos 100 años de edad, quien en concreto estaba de edad aseguró que su domicilio se estaba incendiando. Sin embargo, cuando confirmaron esta situación, se percataron que solamente se trataba de un conacto de incendio. Los elementos de bomberos se controlaron en la situación que se trató en ese lugar. Esta persona estaba arrojando algunas cosas en lo que es una pequeña chimenea para mitigarse el frío, lo que ocasionó que una chispa saltara, pero pues bueno, fue una situación que fue controlada por los elementos del Departamento de Bomberos en ese domicilio. También, en otra información registrada el día de ayer, elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Región Norte 1 tomaron conocimiento de un robo de cerca de 18 mil pesos en lo que es en joyería de oro, en lo que es en un domicilio ubicado en la colonia Acoros, según se dio a conocer por parte de la misma afectada de nombre de Solema Elizabeth Torres Hernández, quien tiene su domicilio en el sector de la colonia Acoros, en la calle Tejo. Según se dio a conocer, los ladrones dañaron la ventana del domicilio para llevarse la joyería en oro que ella tenía. Así mismo se llevaron zapatos, ropa y una botella de whisky que tenía la afectada en el interior de ese domicilio. Dijo que acudiría a presentar denuncia formal y que no sospechaba de nadie. Por último, anoche, con las lluvias que se estaban registrando en la ciudad de Piedras Negras, un microbus de pasajeros de transporte de personal provocó un accidente vial al impactar por lo que es por alcance a un ecotaxi. Adrián Guadalupe de León se encontraba en un taxi estacionado sobre el aislamiento Pérez Treviño, haciendo alto en lo que es en ese semáforo en Pérez Treviño y Tocó de la Música, cuando por alcance Martín Javier Leiva Flores, conductor de un autobús de pasajeros de transporte personal, lo tocó por alcance y esta situación provocó que ambas unidades fueran impactarse contra el poste de lo que es el semáforo ubicado en ese crucero. No se reportaron personas lesionadas, solamente los daños materiales de consideración. Esta es, Sonia, la información policíaca más importante generada en el momento. Gracias, Armando, por tu reporte. Muy buenos días. Buenos días. En más de la nota policíaca, Jesús Espinosa Aguía, coordinador de Ministerios Públicos, informó que continúan con la búsqueda del responsable de lesionar de gravedad a Rubén Aguilar Gallegos estos hechos ocurridos en la ciudad de Allende. El coordinador de Ministerios Públicos, Santiago Jesús Espinosa Aguía, dio a conocer que siguen con la búsqueda del responsable de lesionar de gravedad a Rubén Aguilar Gallegos en la ciudad de Allende, Coahuila. En relación a un antecedente, un evento que se aconteció en la ciudad de Allende, Coahuila, en el cual una persona, al parecer el novio de una hija de esta, tuvo una riña y un pleito, una discusión, le profirió dos lesiones, una de no consideración, la otra sí fue una lesión penetrante, que en su momento provocó un choque polémico. Se trajo para acá, para la ciudad de Piraneras, en su salud está delicado. No hay detenidos, hasta el momento se están recabando los datos de prueba pertinentes para solicitar los mandamientos de captura respectivos. Para Superchannel 12, Armando Valdés. Seis de la mañana con 26 minutos, la Fiscalía General del Estado está investigando el incendio de dos unidades, porque estas pudieron ser provocadas intencionalmente. Aún y cuando, en forma, dos unidades se incendiaron en forma accidental, la Fiscalía General de Justicia en la región Norte 1 investiga los hechos, de acuerdo a lo que informó el coordinador de Misterios Públicos, Santiago, Jesús Espinosa Guía. En principio, por la calle Padre de las Casas, se encontró un vehículo de expedición, al parecer tenía cuatro días abandonado ahí, fue consumido hasta allá, se presume que fue ocasionado ese incendio, y entonces estamos recabando las pruebas ahí pertinentes para encauzar el asunto, y si hay una querella o denuncia, sobre todo eso, tomar la seriedad para retomar la investigación. Para Superchannel 12, Armando Valdés. Seis de la mañana con 27 minutos, cuatro grados ya en la temperatura. Seguramente usted, que tiene esta red social del WhatsApp, ha notado que se han comenzado a difundir algunos mensajes que no tienen sentido algunos, sin embargo, la curiosidad nos gana, y ahí vamos a abrir este mensaje. Pero déjeme decirle que es una nueva modalidad de fraude. Los últimos días ha circulado por WhatsApp un mensaje fraudulento en el que se asegura que quienes trabajaron para la empresa ISS México entre 1990 y 2018, tienen derecho a retirar 40 mil pesos. El mensaje incluye un enlace que redirige a una página en donde los defraudadores piden datos personales que, se sospecha, podrían ser usados para robar la identidad de los usuarios. Al verificar el nombre de ISS México, se obtiene que se trata de una empresa de outsourcing internacional, la cual ya se ha deslindado del mensaje con un comunicado a través de sus redes sociales. Para evitar riesgos, se recomienda a toda la población no compartir este tipo de mensajes para no ayudar a propagar estafas de esta naturaleza. O sea, tenga mucho cuidado y no envíe este mensaje, ¿no? Y sobre todo como una cadena, porque nos podemos ver todos afectados. Son las 6 de la mañana con 29 minutos. Hay que tener muchísimo cuidado con estos mensajes. En otros temas, durante el día de ayer, miércoles, hubo una sesión extraordinaria del Consejo de Cimas encabezado por el alcalde de Piedras Negras, Claudio Bres Garza, donde se presentó la terna para la gerencia del sistema y de la cual resultó ganador Teodoro Rodríguez. Durante la reunión extraordinaria del Consejo Directivo del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento, que encabezó el presidente municipal, Claudio Bres Garza, se presentó la terna para la gerencia del sistema y de la cual resultó ganador Teodoro Rodríguez Bermea, quien recibió el voto unánime del Consejo. También se hizo el nombramiento de Roxana Sandoval como comisaria y de Carlos Mata como asesor legal externo, ambos trabajando de manera inmediata para la paramunicipal. Por otro lado, Rodríguez Bermea reconoció que, al hacer una presentación del estado financiero que guarda el sistema, se pudo conocer que existe una deuda a proveedores de 12 millones de pesos, la cual se encuentra en estado de vencida. Dijo que tendrán un plazo de 30 días para trabajar en dar una solución al problema, que si bien no deja inoperante al sistema, sí afecta económicamente a las finanzas que por mucho tiempo se presumieron sanas. Comentó que en relación a la tercera planta potabilizadora, se puso a consideración del Consejo solicitar una auditoría para que revise su estado, ya que se han encontrado problemas en su construcción que comprometen su operación. Sí, el día de hoy el Consejo tuvo a bien, a propuesta del presidente municipal, aceptar el cargo de gerente, el cual voy a estar aquí a las órdenes de ustedes. Obviamente también se complementa con los cargos de comisario, y el gerente por ahí comercial también. Sí, la Rosana va a estar de comisaria y el licenciado Carlos Mata de asesor legal. ¿Se encontraron algunas inconsistencias en los números de la administración pasada con esto? Pues no, no inconsistencias, está apenas recibiendo lo que pasa es de que estamos en la entrega de recepción, como dijo el alcalde, y la idea es revisar en estos 30 días que nos da la ley para ver la situación que se encuentra y conocer a ciencia cierta los detalles bien para poder manifestar la situación real, ¿verdad? Este detalle de 12 millones de pesos no deja inoperante al sistema, pero sigue en una situación difícil, ¿no? Bueno, definitivamente que sí, 12 millones es una situación un poco difícil, pero no inoperante, ¿verdad? Así es para que funcione. Aquí necesitamos ver ahorita, conocer bien todos los datos, porque si bien es una parte que es una cuenta, ¿verdad? Que se debe a proveedores, pero hay que conocer en sí la cuenta total, los ingresos, los flujos, los remanentes, lo que esté por cobrar, entonces hay que ver toda la película para poder tomar ya la decisión final, ¿verdad? ¿Tiene alguna preocupación en el sentido de la planta potabilizadora número 3? ¿La preocupación por algunas situaciones de falta de calidad en la construcción de la obra? Bueno, ahí sí, fíjate que sí ha habido unas pruebas y sí se está pidiendo ahí una revisión del área técnica del consejo, porque sí hay una preocupación ahí por parte de los asesores que están supervisando la construcción. ¿Se habla de filtraciones y otras situaciones que se han detectado, están documentadas? Bueno, los técnicos hablan de algo de filtraciones, nos van a dar más información. Ahorita precisamente por eso se está ampliando esa información para conocer a ciencia cierta la situación actual, porque como ustedes saben, estamos apenas entrando, se está conociendo y nos están apenas informando los primeros datos que nos están dando. ¿Se buscaría una auditoría por parte de la federación? Este, se está proponiendo al consejo que decida, lo va a tomar en cuenta el consejo y la próxima reunión va a decidir. Cabe mencionar que al inicio de esta reunión el alcalde Claudio Bres hizo entrega del nombramiento a Anselmo Elizondo como director de Urbanismo y Obras Públicas, con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Pues así, esta reunión extraordinaria, Sonia, amigos, que se celebró el día de ayer a la una de la tarde, muy puntual, por supuesto, como es característico del alcalde Claudio Bres Garza, y obviamente más allá del nombramiento que se le dio a Teodoro Rodríguez, que se hizo una terna y se hizo una votación, en la que ganó él por unanimidad de los integrantes del consejo, salió esta deuda de 12 millones de pesos a proveedores, y lo peor de todo es que está ya en cartera vencida, está vencida, no deja al sistema municipal de agua y saneamiento inoperante, pero sí en una situación económica difícil, y también el tema de la tercera planta potabilizadora, que por mucho tiempo se nos vendió como un proyecto que sí es muy importante, es una obra que va a abastecer de agua a gran parte de la ciudad, pero no contábamos con que la planta potabilizadora número uno está ya trabajando a marchas forzadas, es decir, cuando la planta uno diga adiós, entra la tres y solamente serán la dos y la tres. De hecho, lo comentó en el primer día el alcalde Claudio Bres Garza, dijo que estaba esa obra inconclusa, que dijo, esa obra que se había inaugurado, y efectivamente ya se inauguró, pero que dijo, vendría a reemplazar la planta uno, lo que tú estás comentando. Y, pues más grave aún, que se estará solicitando una auditoría para esta obra, porque la verdad, ahí se habla de filtraciones en los tanques, donde obviamente va el agua, va el llenado de agua, y esto obviamente hace que la planta no pueda operar. Entonces, estaremos pendientes de este tema de la tercera planta potabilizadora, y sobre todo de la deuda de los 30 millones de pesos. Vamos a la pausa, son las 6 de la mañana con 35 minutos, regresamos en un momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Zaragosa! 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 ¡Somos todos! ¡Zaragosa, estamos listos! ¡Oh, oh, oh, oh! Todo camino tiene un destino, y este futuro que yo he decidido, es con paso firme esperando la meta, y el destino es un nuevo amanecer. Porque yo creo en mi gente, yo creo en Zaragoza, yo creo en mi futuro. ¡Zaragosa, listo está! ¡Zaragosa somos todos! ¡Vuelos directos desde Del Río a DFW disponibles ahora! ¡Vuela desde Del Río a Dallas a todo el mundo! Reserva tu vuelo ahora en www.aa.com o llama al 800-633-3711. Para estar al tanto de nuestras ofertas, síguenos en nuestras redes sociales en arrobaFlyDRT. El mundo de los negocios evoluciona en Holiday Inn Express Piedras Negras. Inicia tu día laboral con entusiasmo. Contamos con transportación a tu empresa, internet inalámbrico, centro de negocios, sala de reunión, llamadas locales y 01800 gratis, gimnasio, alberca techada y climatizada, desayuno buffet. Te invitamos a conocer nuestro nuevo concepto hotelero. Reserva en el mejor hotel business class de la ciudad. El mundo de los negocios evoluciona en Holiday Inn Express Piedras Negras. Coahuila, somos cinco regiones que brillan juntas hacia un mejor mañana. Este año se lograron atraer grandes inversiones y se generaron miles de nuevos empleos en todo Coahuila. Se crearon grandes oportunidades para que los jóvenes estudien y continúen preparándose. Se está mejorando en los servicios de salud. Seguimos consolidando a Coahuila como un estado seguro. Con el trabajo de todos. Muérete, Coahuila es... Primer Informe de Gobierno Son las 6 de la mañana con 38 minutos. La temperatura está oscilando entre los 4 y 5 grados centígrados. Vamos con información del lado americano. Y es que el jefe de detectives, Roberto de León, dio a conocer que una joven mujer fue detenida. Ya transportaba un cargamento de marihuana. Fue arrestada. Una mujer que transportaba un cargamento de marihuana en el auto que conducía fue arrestada cuando intentaba rebasar el punto de inspección de la patrulla fronteriza instalado en la carretera 57. De acuerdo al jefe de detectives, Roberto de León, la mujer enfrenta cargos estatales y su caso fue referido al departamento del sheriff del condado de Maverick, donde permanece bajo investigación. A las 4 de la tarde recibimos una llamada de Borobucho, avisando que tenía un caso de posición de marihuana. Fueron los diputados para allá y recogieron a una persona de nombre Nayeli Margarita Martínez Torres, de 30 años, que iba viajando en el 57 y la separó en el checkpoint, la pararon ahí en el checkpoint y cuando la revisaron tenía 33 libras de marihuana en una puerta del vehículo que estaba manejando, que era un 2004 Grand Prix, Grand Marquise. ¿Iba sola la mujer? Hasta ahorita es un momento de lo que nos reportan, sí que iba sola. ¿El caso está en sus manos? Sí, los investigadores en estos momentos están investigando ese caso, lo están preparando para el fiscal. Para Superchannel 12, Eleazar Ibarra. Nos quedamos con más información de la vecina ciudad de Igol Paz. La abogada Maribel Flores rindió ya su protesta para asumir el cargo como juez del Distrito Judicial. La abogada Maribel Flores rindió protesta al asumir el cargo como juez del Distrito Judicial 293 con jurisdicción de los condados de Dimit, Zavala y Maverick. La ceremonia se realizó en la Casa de Corte en presencia del juez Amado Abascal, ante quien juró impartir justicia de manera equitativa y aplicando la ley en quien la infrinja. En presencia de sus familiares, amigos, funcionarios del condado y la ciudad, la abogada y ahora juez del Distrito se vistió el atuendo que le caracterizará en los juicios donde vaya a tener intervención acompañada de su padre, el exmayor Rogelio Flores. Flores funge ya como juez e inicia funciones al igual que los funcionarios electos que obtuvieron su triunfo en las elecciones de marzo pasado. La juez, de hecho, ya tendrá sus primeras audiencias en la Casa de Corte del Condado de Maverick a partir de este jueves. Para Super Channel 12, Elias Aribarra. También en el lado americano, durante el pasado martes un sujeto fue arrestado ya que agredió a su mujer a golpes y también pretendía incestarle un cuchillo. Un sujeto fue arrestado por agente del sheriff luego de que su mujer lo reportó cuando la golpeaba y además pretendía herirla con un cuchillo de cocina. Este caso se presentó el pasado martes apenas iniciado el año nuevo en una vivienda de la calle Peach del sector Balcones, informó el jefe de diputado, Roberto de León. Estaban discutiendo y un sujeto agarró una navaja y se le fue en contra a la esposa. Esa persona se llama Francisco Javier Cervantes, que estaban discutiendo con su pareja y en el momento del enojo agarró un cuchillo de la cocina y se le fue encima. Los diputados llegaron allí, lo pudieron arrestar y se puso abajo el resto. ¿Dónde ocurrió eso? Esto ocurrió en Peach Street, en Balcones. Asimismo, dijo que en otro caso sucedido en un área de la reserva Kikapú, una mujer reportó que un sujeto al que conoce trató de llevársela a la fuerza amagándola con un cuchillo que le colocó en el cuello. Aunque oficiales del sheriff atendieron el llamado y acudieron al domicilio ubicado en la calle Stanley Rock, el responsable no fue ubicado ni detenido. Para Superchannel 12, Elea Saribarra. Seis de la mañana con 42 minutos, la temperatura en los 4 grados centígrados. Vamos a darle lectura ya a algunos de los mensajes que nos hacen llegar muy amablemente en esta mañana. Dice, muy buenos días. Siento que la anterior administración dejó muchos pendientes, pero confío en que Claudio sabrá cómo atenderlos. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias por su comentario y sus deseos. Nos dice, saludos para la gente de Piedras Negras, que ya venimos llegando a Sabinas a trabajar a una empresa de aquella ciudad. Muy buenos días, saludos y que tenga obviamente una excelente jornada laboral. Dice, disculpe, ¿quién quedó en lugar de la licenciada Aida Cantú para proteger a los animalitos? Bueno, ella, independientemente de que ya no está como regidora, ella tiene a cargo una asociación del cuidado de los animales, pero en el cabildo la Comisión para la Protección y Trato Digno a los Animales le corresponde a Juan Olvera Velázquez como presidente. Es decir, él se encargará desde el cabildo de atender estos temas. Dice, buenos días a los dos, ¿cómo le hago? Porque tengo un mueble americano, yo sé que no puedo tener un carro americano, ¿cómo le hago para que no me lo quiten? Dice, gracias, pues, la manera para que usted pueda conservar este vehículo y no se lo quiten es registrándolo, ¿no? Sabemos que tienen todavía un alto costo los registros, pero es la única solución que se le puede dar para que no tenga ningún problema. Dice, excelente día y feliz año para todos, saludos desde el ejido del Sentinela. Gracias a toda la gente que también nos hace el favor de vernos en aquel ejido de la ciudad. Vamos ahora con la transmisión en Facebook, en vivo, con Sonia Nel Pérez. Gracias, Ángel, hay muchos mensajes, les doy lectura. Efraín Domínguez, Peña Guadalupe, buenos días, Sonia y Ángel, bendiciones, saludos desde Monclova. Gracias, igualmente, Nicolás Contreras, muy buenos días, Juan Antonio Hernández. Dice, Sonia, Sabrina y Ángel, que tengan bonito día, saludos. Yolanda Alarcón, Francisco, José, Venegas, Fernández, buenos días, bendiciones. Maggie Hernández, dice, buenos días, tengan a Nel y Ángel. De casualidad, ¿saben si ya empezaron a pagar lo de Infonavit? Pues, no sabemos, sabemos que está pendiente todavía, entonces, no le sabemos decir si ya. Dice, ¿dónde puedo, Toño López Candelero, ¿dónde puedo hacer el trámite de cambio de propietario? Ahí, en la oficina de recaudación de rentas, ahí hace el cambio del propietario. Carlos Berrón nos está saludando, Patricia Infante, buenos días. Dice, hoy en el Centro de Seguridad del Seguro Social, tendremos la junta mensual de jubilados y pensionados. Festejaremos el Día de la Enfermera. Un saludo y felicitación al enfermero internista y presidente de jubilados, quien es el licenciado enfermero Amaro Garza Velásquez, como a todas mis compañeras enfermeras. Claro que sí, es que el domingo, que es Día de Reyes, también es Día de la Enfermera, es que ya la están festejando desde antes. Dora Gómez Montoya, Paola Fraga, Graciela Campos, dice que nos saluda desde Monterrey. Hola, Graciela, gracias. Y también José Salazar Pérez, buenos días, disculpe, habrá campaña de esterilización de perritos. No ha habido anuncio, no ha habido anuncio, está arrancando apenas la nueva administración, así es que, pues, conforme vayan dando todos los horarios y las fechas de las campañas, se lo daremos a conocer. Gracias a todas las personas que nos escriben y nos siguen a través de Facebook. Vamos a nuestra última pausa, regresamos en un momento. Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia. Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. Nuestra consulta inicial es gratuita, no se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. En González y Asociados, permítenos acompañarte de principio a fin. ¡Gracias! Mar Gasco, donde se genera confianza. Pues aquí estamos, invitándolos a ustedes y a toda la familia a que nos vean en Abrazando la Vida todos los días, de lunes a viernes, en vivo y en directo con diferentes profesionales a las 9 de la mañana. ¿Y saben qué? Este programa está dirigido a ustedes, a la familia, a los valores, a la unión y, sobre todo, aprenda a ver, a seguir y abrazar la vida. Una de las cosas fantásticas es que si usted no nos puede ver entre semana, el fin de semana tenemos el resumen semanal de Abrazando la Vida. Está hecho con mucho cariño para todos ustedes. ¡Véanos! Pero mujer, ¿qué haces? Nada, señora. ¿Ni modo que tire eso a la basura? Claro que puedes. Mira, solo pon en una botella de vidrio el aceite que ya no uses bien tapado y la otra basura en una bolsa de plástico y deséchalo todo junto. Perdón, no sabía. Si tiras aceite comestible o basura en la tarja, obstruyes la tubería. No lo hagas. ¡Simas es de todos! Estamos de regreso 6 de la mañana ya con 49 minutos 4 grados en la temperatura. Durante más información, la coordinadora regional del programa Más 68 y Más, Carmen Julia Cerda, indicó que a partir del próximo viernes 4 de enero se reanudan actividades en la oficina. A partir del próximo viernes 4 de enero se reanudan actividades en la oficina de 68 y Más para despejar dudas de los beneficiarios del programa, así lo dio a conocer Carmen Julia Cerda. ¿Se tiene conocimiento de que hay muchas quejas de personas que no se les ha reflejado el pago en los bancos, pero será hasta el viernes cuando se les pueda despejar las dudas? Sí, tenemos que checar el sistema. A ver, algunos que me están comentando que no les ha depositado. Necesito checar en el sistema a ver cuál es el error o qué pasó. ¿En los bancos ya pagaron? ¿Ya se reflejaron? En todos los bancos ya liberaron pago. ¿Qué son Banorte? Banorte, Banamex y Bancoma. Ah, ok. Bueno, entonces el viernes a las 8 de la mañana. A partir de las 8, sí, ya estamos atendiendo en oficina. Con imágenes de Tomás Escareño, por eso que echan el 12. En 10 minutos, las 7 de la mañana, en Más Noticias, José Luis Sepliego Corona, es el secretario de Seguridad Pública en el Estado. El Estado aseguró que se mantiene al frente de esta citada dependencia del gobierno de Coahuila, a menos que el gobernador Miguel Ángel Riquelme declare lo contrario. El secretario de Seguridad Pública, José Luis Sepliego Corona, aseguró que a menos que el gobernador Miguel Ángel Riquelme disponga a otra cosa, se mantiene al frente de la citada dependencia del gobierno de Coahuila. Descartó una invitación del gobierno federal como ocurrió con el director de la policía preventiva en Torreón, Primo García Cervantes, quien al igual que Pliego, proviene de la policía federal, a donde fue requerido. Estableció que su lealtad es con Riquelme Solís y con los ciudadanos de Coahuila, por lo que aunque se hubiese presentado una invitación federal, la habría rechazado para continuar con la encomienda de la dependencia. No, yo en este tema he sido muy claro, mi compromiso, mi lealtad completa, plena, es al señor gobernador del estado Miguel Ángel Riquelme Solís. No tengo mayor lealtad que la que le comprometí al señor gobernador y la que comprometí en mi toma de protesta como secretario de Seguridad Pública a las y los coahuilenses. Y aunque hubiese mi lealtad, es con el señor gobernador del estado y con Coahuila. ¿Sigue en Coahuila? Por supuesto, a menos que el señor gobernador del estado defina algo diferente, pero mi lealtad completa y permanente será con el señor gobernador y con las y los coahuilenses. Para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Y el día de ayer se firmó un convenio entre el municipio y el patronato de la Cruz Roja, Delegación Piedras Negras, para que esta última sea quien se encargue de los servicios de ambulancia. Con cinco unidades equipadas al 100%, la Delegación de la Cruz Roja en Piedras Negras retomará el servicio de atención a las diversas emergencias que se han reportado a las autoridades a través del sistema 911. Lo anterior fue formalizado tras la firma de un convenio entre el alcalde Claudio Bres y el presidente del patronato del organismo, Homero Martínez Montalvo, durante el desayuno por el Día del Policía. El responsable de la benemérita institución aseguró que buscarán que cada unidad que preste el servicio cuente cuando menos con dos paramédicos debidamente capacitados, según el tipo de emergencia. Por su parte, Bres Garza estableció que con ello, los elementos del cuerpo de bomberos regresan a su función principal, aunque mantendrán dos ambulancias para situaciones extraordinarias. Adhiere con su voluntariado a lo que corresponde a los servicios de emergencia dentro de la ciudad de Piedras Negras. Es una institución que tiene la vocación del servicio y la humanidad principalmente. ¿Con cuántas unidades estará prestando el servicio y qué equipo cuenta? Son cinco unidades con todo su personal capacitado, una unidad utilitaria para otros servicios humanitarios también y el personal está totalmente capacitado para poder manejar esas unidades. ¿Cuántos paramédicos por unidad? Tenemos 11 renumerados y un voluntariado de 25 a 30 personas según sea el momento. Entonces, ¿serían aproximadamente dos por unidad según el servicio? En su momento, en ocasiones sí, todo depende también del llamado que sea, porque en ocasiones solamente son llamadas para poder trasladar a un paciente que no tiene necesidad de más. Pero en este momento estamos haciendo ya una preparación de personal para tener dos por unidad. Para Superchannel 12, Armando López Capetillo. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta... El pronóstico del tiempo. Muy buenos días, 6 de la mañana con 54 minutos. Y en esos momentos la temperatura se registra en los 4 grados para nuestra ciudad de Piedras Negras. Antes de ir de lleno con toda la información del pronóstico del tiempo, le vamos a conocer alguna información que se dio el día de ayer sobre alerta de algunas tormentas invernales que podrían seguir y debido a la sexta tormenta que se puede dar en estos días y también al sistema frontal número 21 que se va a dar en nuestra región. Esto podría tener potencial de agua nieve o nieve para nuestra ciudad. Para que extreme sus precauciones, estaremos muy al tanto de esta información para dárselos a conocer más adelante. En el pronóstico actual para nuestra frontera, se espera que el día de hoy la temperatura máxima alcance los 15 grados sin probabilidad de lluvia y los vientos se hacen presentes de 15 a 25 kilómetros por hora y tendríamos ráfagas de hasta 30 kilómetros por hora. Las condiciones de cielo se espera que continúen despejado. Para esta noche, la temperatura descenderá hasta los 0 grados. Extreme sus precauciones y abríguese muy bien. Para el día de mañana, viernes, inicio al fin de semana, la temperatura alcanzará como máxima los 20 grados y se espera que continúen los vientos en calma y las condiciones de cielo, el sol en todo su esplendor para piedras negras e igolpas. También le tengo un panorama general de lo que nos espera para los próximos 7 días. La temperatura máxima oscilará entre los 23 y los 20 grados y la mínima entre los 12 y los 3 grados. Es mayormente despejado solamente para el día lunes. La negrosidad continúa en aumento y la temperatura alcanzará como máxima los 23 grados y la mínima en los días sin probabilidad de lluvia hasta el momento. Después de este día, se vuelven a despejar los cielos. Hasta aquí con toda la información del pronóstico del tiempo. Les habla Sabrina Rodríguez y recuerde que Super Channel 12 es la autoria en el tiempo. Muy buenos días. El pronóstico del tiempo Vamos rápidamente a la actividad del Puente Internacional número 2 que esta mañana luce muy diferente a otros días y me refiero a que es muy poca fila la de vehículos que están esperando para cruzar del lado americano. Así es que no presenta gran carga vehicular el Puente Internacional número 2. Últimos mensajes. Elizabeth Martínez nos envía saludos y bendiciones. Yomara Maldonado dice Buenos días Ángel y Anel. Saludos a mi suegro y suegra que todos los días los ven. Bueno, ahí está. No puso los nombres, pero ahí está el saludo. Gracias. Y bueno, antes de despedirnos, hoy a las 9.30 de la mañana en el edificio de, en las instalaciones de Cabildo, ahí en el edificio de la Presidencia Municipal, está agendado, pues bueno, esta presentación o el nombramiento del nuevo comisario, nuevo director de la Policía Preventiva Municipal, bajo el esquema del mando único y ha trascendido de manera extraoficial, que se trata de Luis Humberto García García, una persona con 29 años de edad, pero 9 años con experiencia laboral y obviamente bajo el esquema de mando único, pero esto se confirmará hoy a las 9.30. Y bueno, hemos llegado ya al final de esta edición de Telezócalo Matutino. Agradecerle de verdad el favor de su atención en esta mañana, Sonia Anel Pérez de Hoyos, Sabrina Rodríguez y quien hacemos posible todo este espacio informativo. Le decimos gracias. Que tenga usted un excelente jueves. Los esperamos mañana en punto de las 6 de la mañana. ¡Suscríbete al canal!